La jornada número 7 del fútbol nicaragüense arrancó con una victoria de un equipo necesitado. La Unam Managua goleó 4 por 1 a Larja Lapa. Por el conjunto universitario anotó Rafael Baquedano al minuto 20 y un doblete de Arón Chávez al 42 y al 50. Brandon Arana también anotó para los universitarios, descontó por el conjunto de Jalapa, Jafet del Portillo. El clásico joven del fútbol nicaragüense fue más especulación que otra cosa. Un frío empate sin mucho fútbol 0 por 0 entre Walter Ferretti y el equipo de Real Esteli. El Real Madrid y la Franja Chinandegana también igualaron sin anotaciones, en tanto que el gran beneficiado de la jornada fue el conjunto de Diriangén que derrotó 3 por 1 a los actuales campeones del fútbol nicaragüense, el Managua FC. Henry Niño, Melvin Hernández y Tulio López marcaron los goles por el conjunto de Iriambino, en tanto que por el Managua FC Cristiano Fernández descontó. Juventus por su parte en el partido que cerró la jornada goleó 3 por 0 al club deportivo Ocotal. En Manuel García, Ricardo Mendieta y Robinson Luis de Penal marcaron los goles para el conjunto de Juventus. Esta es la tabla de posiciones del balompié nicaragüense, donde el conjunto de Walter Ferretti está en la primera posición, luego también están por ahí el Diriangén, el Managua FC, luego de los partidos de la jornada 7 del clausura 2019.